La garantía de la doble conformidad es aplicable para todos los colombianos, no es de revisión exclusiva de un caso en particular, así lo dijo la Presidente de la Corte Constitucional desde la Ciudad de Pasto. Que este fallo no distingue tipos de personas y no está dirigido a una persona distinta al accionante. Este fallo es un precedente, pero evidentemente como precedente puede ser aplicado en casos similares. La aplicación de esta nueva jurisprudencia obliga al Estado a revisar la necesidad de mayor personal para evitar la congestión de los juzgados. Exhortó al Consejo Superior de la Judicatura, exhortó al Congreso y al Gobierno para que le den a la Corte Suprema de Justicia todas las herramientas para enfrentar esto. Si es necesario nombrar más jueces, si es necesario nombrar más magistrados, si es necesario infraestructura, o sea un tema económico para apoyar, eso debe ser valorado en la ley. La magistrada de la Corte Constitucional dijo que no se pronunciarán sobre casos específicos. No descarta que lleguen algunos de orden emblemático para ser revisados en las altas cortes.